¿Cómo están queridos amigos, devotos? Hoy nuestra meditación es sobre la fiesta de la Divina Misericordia. Esta fiesta de la Divina Misericordia es una de las cinco devociones externas que Jesús enseñó a Santa Faustina Kowalska. Siendo esta celebración donde mayores gracias recibiremos. Por eso que queremos transmitirles de la mejor manera el fortísimo deseo de nuestro Señor Jesús respecto al torrente de gracias que todos recibiremos en esta solemnidad de la fiesta de la Divina Misericordia que en tantas ocasiones el mismo Jesús instruyó a Santa Faustina testigo vivo de la Misericordia de nuestro Padre Celestial. Hay que enfatizar y tengamos siempre presente que esta fiesta fue establecida para meditar el misterio de la redención como máxima prueba de la Divina Misericordia de Dios hacia nosotros. ¿Y qué grandes gracias nos conceden esta fiesta? En cita del diario Santa Faustina número 206 resulta sobrecogedor el hecho de que nuestro Señor llame a esta celebración mi fiesta, mi fiesta. Y que indique que esta celebración ha brotado de las entrañas más profundas de su misericordia para el consuelo del mundo entero. Esta fiesta de la Misericordia es algo nuevo y perpetuo a la vez. Esta fiesta fue incorporada en el calendario litúrgico por San Juan Pablo II el 30 de abril del año jubilar del año 2000. Bueno, entre las maravillosas gracias que Jesús nos dispensa en el día de la fiesta de la Misericordia Divina es el perdón completo de los pecados y la remisión de su castigo. Y al recibir la Santa Comunión ese día de la fiesta, el Señor nos concede el perdón de las culpas y penas entendiendo que la absolución de todas las culpas y penas es propio del bautismo. Es decir, la gracia que Jesús nos está dando es bastante amplia es una indulgencia plenaria única dada por Jesús mismo. Cristo unió la absolución sacramental de todas las culpas y penas con la comunión que se debe recibir el día de la fiesta de la Misericordia y bajo este aspecto Cristo la elevó a un rango de segundo bautismo. Es decir, quedamos como recién bautizados. Se pueden imaginar como recién bautizados. ¿Ustedes perderían una oportunidad así? No, ¿verdad? Por eso nosotros como devotos compartamos con nuestros amigos esta gran gracia que nos otorga nuestro Señor en esta fiesta y así le ayudamos también a Jesús en su obra salvífica. Jesús le señaló a Santa Faustina Hija mía, ayúdame a salvar almas. ¿Qué haces tú para salvar almas? ¿Qué hacemos nosotros para ayudar a Jesús a salvar almas? Esta fiesta nos ayuda a ganarnos y a merecernos el reino de Dios. Durante la fiesta de la Divina Misericordia mientras mayor sea nuestra confianza mayores gracias recibiremos todas aquellas que estén de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Cierto? También hay una cita número 1273 del diario Santa Faustina muy linda y muy cierta que nuestro Señor dice el alma que confía en mi misericordia es la más feliz porque yo mismo tengo cuidado de ella y es muy cierto. No se pierdan esta solemnidad preparada especialmente por Jesús para todos nosotros. Bien, ahora veamos cómo debemos prepararnos para esta fiesta. Primero rezar la novena a la Divina Misericordia nueve días antes de la fiesta. Esta novena siempre se comienza el Viernes Santo como este año ya la comenzamos el Viernes Santo y hemos estado enviando desde entonces la novena a todos nuestros devotos. Segundo, el Señor exige que nos preparemos mediante la realización de obras de misericordia. Las obras de misericordia segundo pilar esencial junto con la confianza para dar culto a su Divina Misericordia. Jesús dice a Santa Faustina en la cita 742 También debe estar presente la acción porque la fe sin obras por fuerte que sea es inútil. Jesús lo dijo. Tercera forma para prepararnos para la fiesta Acudamos a los sacramentos de confesión y comunión para beneficiarnos así de la fiesta de la Divina Misericordia de ese día reiterando el firme propósito de adoptar la confianza en Dios y la práctica de la misericordia con nuestro prójimo. Recordemos las palabras que nuestro Señor nos dice en la cita 1109 del diario de Santa Faustina Dice así Deseo conceder el perdón total a las almas que se acerquen a la confesión y reciban la Santa Comunión el día de la fiesta de mi misericordia. Y bueno esto hasta aquí esta reflexión y los invito a todos a que sean unos oases de misericordia por donde sea que vayan y difundan la última tabla de salvación que Jesús nos ofrece es decir la fiesta de la Divina Misericordia. Adiós queridos amigos y devotos Jesús confío en ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.